Inges, en esta ocasión vamos a hablar sobre los diodos con cargas RL y RC Bueno, antes de pasar a las siguientes diapositivas Me gustaría comentarles que los resultados que vamos a ver a continuación Provienen del Rashi de Electrónica de Potencia Que viene marcado en la bibliografía, en las referencias de su programa de la materia Bueno, entonces aquí les dejo el link Pueden consultar de dónde salen las siguientes expresiones que vamos a ver A mí lo que me interesa es hacer la simulación y comparar Para verificar que estas expresiones sean correctas Aquí tenemos el circuito con la carga de RC, el diodo con la carga de RC Para analizar este circuito Se considera que se tiene una fuente en la cual tiene un voltaje Que no va a permitir la conducción del diodo Y luego se cambia el nivel de voltaje Para que el diodo entre en conducción Y esto se puede representar como un switch que se cierra Bueno, como ustedes saben El capacitor en corriente directa Tiende a comportarse como un circuito abierto Y cuando tiene a comportarse como un circuito abierto Al considerar la ley de voltajes de Kirchhoff Aquí obtendríamos que la corriente va a tender a ser cero Y cuando la corriente tiende a ser cero No hay caída de voltaje en la resistencia Y entonces va a tender el voltaje a quedar todo en el capacitor Entonces nos queda una expresión como la que vemos aquí abajo Es una expresión exponencial En la cual conforme el tiempo avanza Esta exponencial se va haciendo cero Y esto tiende a la unidad multiplicado por el voltaje de la fuente En el caso de la corriente Bueno, como le mencionamos Sucede lo contrario Es una expresión en la que comenzamos Con justo cuando el capacitor se encuentra en corto Entonces la corriente inicial sería Voltaje de la fuente sobre resistencia Y es un fenómeno que va a tender a acabar Si no, la corriente se va a acabar Porque se llenan las placas con carga en el capacitor Y deja de circular corriente Entonces nos queda una expresión Cuya gráfica es una exponencial como la que tenemos aquí arriba Esas expresiones son expresiones Que salen de resolver la ecuación diferencial Y bueno, algo muy importante en este tipo de sistemas Es conocer tau Es una constante de referencia Que equivale a evaluar la exponencial en la unidad Al evaluar la exponencial en la unidad En este caso tau igual a rc Bueno, pues aquí tenemos t por tau Dividido entre rc Como tau es rc Pues nos da la unidad E a la menos uno Nos daría valores Que podemos obtener a partir de la condición inicial Por ejemplo en el caso de la corriente Nos daría punto tres sesenta y ocho Es aproximado Y en el caso de esta expresión Al evaluar uno menos e a la menos uno Nos daría punto seis treinta y dos Multiplicado por el voltaje de la fuente Bueno, de aquí Vamos a comprobar Estas expresiones numéricamente En una simulación Aquí tengo ya armado El circuito de las diapositivas Con una fuente que me va a generar Pulsos De cero a cincuenta volts Tiene Un periodo de diez segundos Un ciclo de trabajo de nueve segundos Tenemos un diodo de propósito general Uno N-407 Una resistencia de veinticinco kilo ohms Y un capacitor de cinco microfaradios Tengo configurada una simulación de tipo transitoria Este Solamente para que me muestre Ocho segundos Y en cuanto a las variables de salida Tengo configurado para que me muestre La corriente de la resistencia Que es en este caso la misma corriente En toda la malla Como se ve muy pequeño A comparación de las otras variables Que vamos a mostrar Como son el voltaje de entrada Y el voltaje de salida Este Tengo Una expresión auxiliar Que es la amplificación matemática De la corriente Para solamente visualizarla Si yo quiero hacer algún tipo de medición Esta medición Se tendrá que hacer Directamente Sobre la corriente Sin manipularla Matemáticamente ¿No? Bueno Corremos la simulación Aquí ya tengo la simulación Y También tengo cargados Los datos Para calcular Aquí en LiveScript De Matlab Bueno Como podrán observar Yo tengo cargados los datos Declaré los parámetros del circuito BS sería el voltaje Del pulso La resistencia de 25K El capacitor de 5 microfaradios La constante Tau del sistema Porque voy a medir Los niveles de voltaje y corriente En el capacitor Cuando el tiempo vale Tau Y bueno Pues para evaluarlos Voy a Seleccionar T igual a Tau Tenemos La corriente avalada En Tau Con la expresión Que teníamos en las diapositivas La expresión exacta Y con respecto a la gráfica Que es una aproximación Bueno Pues sería En Tau Punto Tres sesenta y ocho El coeficiente Que multiplica A B C sobre R Que al parecer Bueno Pues es Una aproximación A este valor En Tau Y luego El voltaje Y el voltaje aproximado Ahorita me voy a regresar Para estar comparando Los resultados Como podemos Observar aquí Lo primero que necesito saber Es Cuanto vale Tau Mi tiempo de referencia Bueno Si regresamos A Multisim Este Voy a tomar Uno de los cursores Voy a ponerle Los cursores Voy a establecer El tiempo En la escala X Que damos Que eran 0.125 Y en 0.125 Y en 0.125 Me interesa Medir Algunos resultados Que resultados Bueno Pues por ejemplo La corriente En ese tiempo La corriente En ese tiempo Me dice Que son Aproximadamente 736 Micros Entonces Aquí La expresión Que no está manipulada Es la de IR1 Y IR1 Me da 728 Micros Es muy aproximado En cuanto Al voltaje Del capacitor Evalado En ese tiempo Me dice Que aproximadamente Son 31.6 En este caso Tengo 31.2 Como se puede observar Los resultados Son Este Muy similares No exactamente Iguales Pero bueno Estas expresiones Me permiten Aproximar De una forma Muy cercana A lo que se obtiene En el simulador Ahora tenemos El caso Del diodo Con carga RL En el caso Del diodo Con carga RL Se hace un análisis Similar Vamos a proponer Que el diodo De estar desactivado Se activa Se representa Con un switch Y tenemos Una resistencia Y un inductor En serio Bueno En el caso Como esta es una fuente Que va a proporcionarnos Un valor de CD El caso Del inductor En CD Nosotros ya sabemos Que El inductor Se comporta Como un cortocircuito Bueno Un cortocircuito Significaría Que esto se hace Pues prácticamente Un cable Y en un cable Pues Cuando pasa Al transitorio De carga Del inductor El voltaje Tiende a ser Cero Lo que nos da Como resultado Esta expresión Que tenemos aquí Si lo evaluamos En un tiempo Cada vez Más grande Que tiene infinito Bueno Pues esta exponencial Se hace cero Y el voltaje Se hace cero En el caso De la corriente Este La corriente Tiende A ser El valor De Solamente evaluar Voltaje Sobre resistencia ¿No? Entonces Cuando el tiempo Avanza Esta exponencial Se va haciendo Cada vez más Pequeña Y Pues A la unidad Le vamos restando Un número Que cada vez Es Más cercano A cero Y entonces Tiende a comportarse Como Voltaje Sobre resistencia ¿No? Que sería La gráfica Que tenemos aquí ¿No? Tiende de un valor Cero A un valor Que es Voltaje Sobre resistencia En el caso Del voltaje Tiende del Voltaje De la fuente Hacia un voltaje Cero Vamos a comprobar Estas expresiones Con simulación Bueno Cabe mencionar Que Tau En el caso Del tau Del sistema Tau Se define Como L Entre R Ahora si Vamos a pasar A la simulación Aquí tenemos Armado El circuito En multisimo Las condiciones Son muy similares Al circuito Anterior Tenemos Una fuente Que nos da Pulsos De cero A cincuenta Volts Debido al tau Del sistema Configuramos Esta fuente Con un periodo Diferente Que sería Muy pequeño Comparación Del anterior Serían Solamente Dos milisegundos Y un milisegundo En el ciclo De trabajo También tenemos Un diodo De propósito General 1N4007 Una resistencia De 25 kilohms Y en el caso Del inductor Tenemos un valor De un gen Tengo configurada Una simulación De tipo Transitoria Para que nos Muestre solamente Un milisegundo De tiempo Y en cuanto A los datos De salida Lo que vamos A graficar Bueno pues Voy a graficar La corriente Una corriente Manipulada Matemáticamente Para poder observar La gráfica Un voltaje De entrada Y un voltaje De salida Entonces Corremos la simulación Bueno Aquí ya tenemos Este Las formas De voltaje Y de corriente Como se puede observar Voltaje de entrada Está marcado en rojo Voltaje de salida Que es esta gráfica Sería La verde Y La corriente Amplificada Matemáticamente Para ver su forma De salida Sería Pues esta Que tenemos Aquí en azul En cuanto A los cálculos Ya los tengo Realizados En un live script Ya tengo Cargado los parámetros De circuito Incluso calculado El tau Y igual que en el caso Anterior Me interesa Analizar El valor De la corriente Para Tiempo Tiempo igual a tau Bueno En este caso Me dice Que la corriente Aproximada En tau Que sería En 40 Microsegundos Serían 1.2 Miliamperes Entonces Vamos a configurar Los cursores En multisim Voy a establecer El tiempo Para el cursor Que damos Que era 4 E Menos 5 4 E Menos 5 Tengo Una corriente De 1.2 Mili En este caso La corriente Inductor Me da 1.2 Mili Tengo un voltaje En el inductor De 18.4 Entonces Aquí lo buscamos Y tenemos 18.1 Los resultados Son muy similares Son aproximados Este Y bueno Pues aquí Terminaremos La simulación La simulación